Pues sí, señores, en los últimos tres días hemos tenido una explosión de aprobaciones en casos pendientes de parol humanitario. Todo esto trae consigo que parece indicar que USCIS está tomando más en serio lo que es el orden cronológico. Tal vez no de la manera que nosotros quisiéramos, pero sí se está enfocando grandemente en los casos que más tiempo llevan esperando en la aplicación. Si te interesa este tema, como siempre digo, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate viendo este video hasta el final. Comencemos. Todas estas estadísticas que les voy a estar mostrando hoy son sacadas de la aplicación de InMirate, tanto de su aplicación como de su canal de YouTube y su canal de WhatsApp. Aclarar que no estoy recibiendo ningún beneficio económico por promocionar esta aplicación. Se las traigo aquí porque creo que es la más efectiva en el proceso de rastrear los casos de parol humanitario, ya que nos viene información que ninguna otra aplicación nos ha brindado hasta ahora, basándose en los datos que tienen registrados en sus bases, ya que tienen casi 200.000 casos registrados de parol humanitario únicamente. Dentro de la aplicación de InMirate, esta semana se ha registrado un boom de aprobaciones en casos de parol humanitario. Después de salir de un mes de enero bastante pobre en cuanto a las aprobaciones, en los últimos cuatro días hemos visto un aumento considerable en las aprobaciones, ya que en esta última semana la aplicación InMirate ha registrado dos récords en aprobaciones dentro de la aplicación. El último récord que se registró duplicó el anterior, ya que se registraron en un solo día, 24 horas, más de 1.400 casos aprobados de parol humanitario dentro de la aplicación. ¿Qué representa esto? Si dentro de la aplicación con una muestra de 200.000 casos se registraron 1.400 aprobaciones, quiere decir que el global es mucho mayor. Y teniendo en cuenta que el promedio de aprobaciones diarias sería de 1.000 por día para completar las 30.000 aprobaciones mensuales, esto es un registro bastante considerable y nos hace pensar que USCIS está apresurando las aprobaciones y priorizando sobre todo los casos más atrasados, que serían los de enero. Esto trae como conclusión también que se está llevando a cabo un orden cronológico. Tal vez no como todos los conocemos por día, ya que sé que aún quedan personas del día anterior al 11 de enero, que es el que más se está priorizando actualmente, pero sí tenemos en cuenta que se está llevando a cabo un proceso de orden por meses. Y aquí les traigo algunas de las estadísticas sacadas de la aplicación de InMirate para que vean el aumento considerable que ha habido en los últimos meses. Aquí les traigo estos datos de los últimos días que brinda la aplicación InMirate dentro de su módulo de análisis Plus. Si no tienes acceso a esta aplicación, aún te invito a que la descarques. Está disponible tanto en la Play Store como en la tienda de aplicaciones de Apple. Puedes descargarla y tener acceso a estos datos. Como puedes ver aquí, ha habido un aumento en los últimos días de la aprobación. Significativamente en el día 11 de enero que se está priorizando. Se están dando muchísimas aprobaciones del 11 de enero y esto hace pensar que se pasará al día 12, ya que también está teniendo despuntes de aprobación. También se está priorizando el mes de febrero. Son los dos meses con más aprobación. Esto nos trae bastante esperanza a todas las personas que llevamos ya más de un año esperando por nuestra aprobación. Tengan fe. Este video se los traigo rápido. Lo hice casi improvisadamente para que tengan en cuenta esto, ya que se están llevando a cabo muchísimas aprobaciones. Tenemos que tener fe de que se están procesando en muchísimos casos más que en los días anteriores. Esto va a traer como consecuencia que se van a mover muchísimos casos. Se va a destrabar el mes de enero y el mes de febrero, que son los que más casos pendientes tienen. Y así, tenés más posibilidades todos los que están esperando de los siguientes meses a ser aprobados su valor humanitario. Si este video te sirvió de ayuda, te invito a que lo compartas con personas que crea pueda servirle. Un saludo para todos. Chao. Chao.